Trabajar en casa no siempre es sencillo, especialmente en estos días en los cuales podemos sentirnos un poco abrumados, por lo que hoy quiero contarte de una rutina y de diferentes ideas para que puedas tener un día productivo sin sentir tanta ansiedad. Y quiero agradecer a PDFElement por patrocinar este video. Con esta herramienta podrás ahorrar mucho tiempo, por ejemplo si tienes un documento escaneado del cual necesitas sacar información, puedes aplicar algo que se conoce como OCR, que es el reconocimiento óptico de caracteres. Con esta aplicación podrás exportar el documento a diferentes formatos, por ejemplo a Word, y todas esas manchitas te las reconoce como una imagen que puedes borrar para que te quede limpio el documento, y esa tabla de números, por ejemplo, te las reconoce inmediatamente y te las transforma a una tabla, así que tú ya no tienes que estar pasando número por número, y te permite editarla con las herramientas de Word. Así mismo, con las letras, éstas ya te las reconoce y puedes editarlas, ponerle otro tipo de letra, ponerlas en mayúsculas o cambiar el número de letra. Con esta herramienta también podrás subrayar documentos, ya sea libros, artículos, etc. Y también te permite escribir en documentos PDF, por ejemplo si tienes que llenar una solicitud con tu nombre, tu correo, puedes hacerlo de forma muy sencilla, colocarle el tipo de letra que tú quieras, acomodarlo, y si en este caso eres tú quien necesita que otras personas te llenen una solicitud, puedes crear tu PDF con formularios para que las personas tengan ahí el espacio y puedan colocar el texto de forma muy sencilla, y también puedes hacer firmas digitales, puedes elegir el color que quieras, el grosor, así que te dejo el link para descargar PDF Element aquí abajito en la descripción. Para poder comenzar con un día productivo es importante despertarnos temprano. Nada mejor para comenzar el día que realizar nuestra rutina de cuidado de la piel. Yo te recomiendo que utilices un jabón ya sea en líquido o en barra que sea especial para la cara. Comienza hidratándote un poquito la cara con agua y después aplícate el jabón. Después enjuaga súper bien y utiliza una toalla que sea exclusiva para tu cara, solamente para ti. No utilices la toalla que usan todos los demás. Y después puedes colocarte algún otro producto. A mí me gusta utilizar agua micelar. Y para finalizar es importante que hidratemos nuestra cara con un poco de crema. Al trabajar desde casa muchas personas prefieren quedarse en pijama y no cambiarse, pero en lo personal es algo que no me gusta hacer porque siento que no soy nada productiva, así que me gusta arreglar mi ropa, plancharla y aunque no vaya a salir ponerme algo especial hace que me sienta muchísimo más productiva. Al igual que con la ropa, cuando uno trabaja desde casa lo que menos te dan ganas es de peinarte, pero yo tengo muchísimo cabello, así que si no me peino me da un montón de calor, no me dan ganas de hacer absolutamente nada, soy cero organizada, así que te recomiendo muchísimo hacerte un bonito peinado. A mí me sirve bastante para mantenerme motivada y comenzar para tener un gran día. Para finalizar mi rutina de piel me gusta utilizar un poco de agua de rosas. Y aunque no vayas a salir, no olvides lavarte los dientes por la mañana. Otra forma de comenzar bien el día es realizando nuestra cama desde la mañana. Es importante tenderla porque cuando vemos que está todo limpio, en lo personal es algo que me motiva mucho para seguir con mi día. Algo que me gusta hacer por las mañanas es preparar mi bebida favorita, que puede ser un cafecito, un té, un jugo verde. Es algo que disfruto y que me motiva para continuar con mi día. Claramente el desayuno es una parte muy importante de nuestro día, porque a veces cuando estamos en casa dejamos pasar mucho tiempo sin desayunar o desayunamos lo primero que encontramos. Así que es importante establecer tiempo para nuestro desayuno y que no terminemos comiendo a cualquier hora o cualquier cosa. Una de las ventajas de despertar temprano es que podemos sentarnos a disfrutar nuestro desayuno con calma, comer poco a poco, ya que cuando comemos deprisa podemos ponernos de malas o no hacer bien la digestión, así que es importante que te asegures de tener tiempo suficiente para disfrutar el desayuno. Algo súper importante cuando trabajamos en casa es ventilar el espacio y llenarlo de luz, así que asegúrate de abrir las ventanas y también un poco las cortinas que te va a ayudar bastante. Y ya que estamos listos para comenzar a trabajar, ya sea con nuestras tareas de la escuela, nuestras clases virtuales o nuestro trabajo, es importante que el espacio donde vamos a trabajar esté limpio. En este caso yo lo tengo todo súper desorganizado, por lo tanto no puedo concentrarme, no tengo imaginación ni creatividad, así que te recomiendo muchísimo que limpies todo tu espacio. Te puede tomar unos 10 a 15 minutos, que puede parecer una pérdida de tiempo, pero te aseguro que si lo haces, en lugar de ser una pérdida de tiempo, te va a ayudar a mantenerte más motivado y productivo. ¡Suscríbete! 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 Cuando voy a comenzar a trabajar, lo primero que me gusta hacer es revisar mi bullet journal para ver cuáles son los hábitos que quiero realizar durante el día, cuáles son mis objetivos, tanto para YouTube como para otras cosas que tengo pendientes. Esto me mantiene súper motivada. Si tú no tienes bullet journal, te voy a dejar una lista de reproducción de videos aquí arribita, en donde te enseño cómo hacer uno. Yo tengo esta libreta en la cual anoto todas las actividades que quiero realizar durante el día. Tú puedes tener una libreta designada exclusivamente para esto. Yo coloco un recuadro en la parte izquierda y después anoto la actividad para que de esta forma yo organice mi día y sepa cuáles son las actividades que me van a tomar más tiempo y cuáles son las que me toman menos, para así decidir cuáles hacer primero y que pueda terminar todo durante ese día. Aunque claro, es importante no saturarte con muchas actividades porque si no logras todos los objetivos que tú querías ese día porque fueron demasiadas, te puedes sentir triste o con ansiedad. Así que es importante que anotes solamente las actividades que sabes que te va a dar tiempo realizar. Dejo mi bullet journal abierto a mi lado para tener los hábitos del día presentes y después lo que hago es revisar mi correo electrónico. Es muy importante que en esta época sea lo primero que hagamos ya que podemos tener algún pendiente o alguna nota de un profesor o de algún compañero de trabajo, así que no olvides revisar tu correo. Una forma de ser más productivos es trabajar en bloques de 25 minutos, así que coloca tu cronómetro, aleja tu celular y es muy importante que desactives las notificaciones para que no te distraigas. En estos 25 minutos no puedes tocar el celular a menos que sea una llamada o un mensaje muy urgente, ya que el objetivo de estos 25 minutos es que los dediques exclusivamente al trabajo que tienes que realizar sin distracciones y de esta forma verás que vas a terminar muchísimo más rápido y ser más productivo. Una vez que termina el periodo de 25 minutos es momento de descansar por periodos de 5 minutos y cada que cumplas con 4 bloques puedes descansar por media hora. Es importante estirarnos y caminar un poco. En estos periodos de descanso puedes ir a otra área de tu casa para despejarte, puedes tomar un libro y comenzar a leer. Es muy importante tomar aire fresco, aunque no lo creas esto hace la diferencia, así que abre tu ventana y asómate un poquito, respira. Ahora que estamos en momentos de muchos cambios en nuestra vida, puede ser que nos abrumemos con tantos trabajos o tareas que nos dejen de forma virtual, así que recuerda que organizar un calendario puede ayudarte muchísimo para saber qué actividades vas a realizar durante las siguientes semanas. En este caso yo tengo un calendario en un pizarrón, pero tú puedes utilizar una hoja o un cuaderno. También puedes hacerlo de forma virtual con aplicaciones como Google Calendar o utilizar tu celular o tu tableta. Y una vez que hayas decidido en dónde lo vas a realizar, es importante que anotes todas las fechas importantes de entregas, de trabajos y también de actividades que quieras realizar. Mantén este calendario siempre cerca de ti, ya sea que lo tengas en una hoja y lo pegues a tu lado o que lo imprimas para que estés súper pendiente de todas tus fechas importantes y que no se te pase nada. Cuando ha pasado mucho tiempo sin organizar nuestros archivos de la computadora y tenemos un montón de documentos en el escritorio o en carpetas que ni nos acordamos, es difícil poder mantenerte organizado, así que no olvides organizar todos tus archivos, hacer carpetas, clasificarlos y de esta forma te aseguro que trabajarás de forma mucho más efectiva. Si te pasa que entras a YouTube y ya no sabes ni qué ver, es probable que debas revisar a qué canales estás suscrito para que elimines las suscripciones que ya no te llamen la atención y puedas tener contenido positivo y que te motive. También es un buen momento para limpiar nuestro celular de todas esas fotos que ya no queremos, aplicaciones y liberarlo despacio. Y recuerda que no todo se trata de trabajar y trabajar sin parar, es importante darle un descanso a la mente. Imagina que tienes un automóvil y que se le acaba la gasolina, no tiene sentido decir que vamos a avanzar si el coche ya no tiene gasolina, ¿verdad? Así que lo mismo le ocurre a la mente, no podemos seguir avanzando si no recargamos energías, así que busca un pasatiempo para relajarte, descansar la mente, ponerte creativo, ya sea dibujar o hacer alguna otra cosa. A mí en lo personal se me había olvidado lo mucho que me gusta hacer sopas de letras y sudokus porque me relajan bastante, así que busca un pasatiempo y descansa. Y qué mejor forma de mantenernos organizados que limpiando nuestra casa. Ya sé, esto suena raro, ¿cómo eso puede hacer que seas organizado? Pero a mí en lo personal cuando veo que mi casa está limpia, siento muchísima inspiración para seguir trabajando, me siento con mucha energía. Así que sé que esta actividad puede que a muchos no les guste, pero puedes aprender a disfrutarla, pon un poco de música, que no te dé pena bailar, mostrar tus mejores pasos mientras limpias y verás que haciendo esto vas a sentir como un reset, como que puedes volver a empezar el día y tener todo súper limpio, ayuda bastante. Si te gustó este video me ayudarías muchísimo con una manita arriba y no olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo que dice suscribirse para ver más videos como este. Recuerda que me encuentras en Instagram como Princolitas y en Twitter como Eli John Bajo Tweet. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video. Bye.